Ya, me voy a poner en serio. El humor empieza a surgir más fácilmente por no querer ser rechazado. Debuté en el festival del Guaso de Ormue, se dio un día martes, y el sábado comenzaron a salir los programas de Sábados Gigantes que había grabado. Así es que fue, empezaron a encontrarse con este guapo humorito. Yo tuve problemas con el beso, sí, ¿sí? ¿También? Del colegio me expulsaron porque me pillaron besándome en la sala. ¿Pero qué tiene? Me deben haber expulsado porque el colegio era de hombres. Y de repente Canal 13 me invitó a volver al canal con un programa que iba a ser el fin de todo. Fideo loco. Yo desistí de eso, entonces ahí como que se corta mi carrera. Mi mamá me dio pecho hasta los dos años y de ahí me dio la nana hasta los 24. Ya. El humor es una colaboración al estado anímico. Bueno, la verdad es que mi belleza, según el horóscopo chinoso, viene mucho con las italianas. Es una... Estela flotoo. ¡Adiós! Estela flotoo. Fili торpi. ¡Ay! Tenería, ¡qué tal! Tenería. ¡No! Gracias por ver el video.